Intro Muy buenas a todos chavales Aquí os traigo otro capítulo de RetroMingos Que bueno, lo tenía la sección un poco olvidada Y bueno, para los que hay Nuevo o lo que sea en el canal RetroMingos es una sección que tengo todos los domingos En la que subo, pues, videos de juegos retro Ay, lo siento, es que tengo una de mocos que, uff Menudo refriado Y bueno, este capítulo os voy a traer Este juego, ¿no? Que es Shadow Dancer, y es un juego que tengo mucho cariño Primero porque es la segunda serie, digamos De la saga Shinobi Que seguro que algunos conoceréis Y segundo porque este juego lo tenían en la recreativa Debajo de mi casa Que bueno, iban cambiando de vez en cuando los juegos en la recreativa Y me acuerdo que cuando lo vi Me quedé flipado con los gráficos por aquella época Los juegos del 89, o sea que no No es precisamente modernos Ni mucho menos, porque la verdad es que Los otros juegos que traía en RetroMingos no han sido tan Tan viejos, ¿no? Y... Y por aquel entonces no acostumbraba a ver gráficos Tan, tan grandes como estos, ¿no? La verdad Empezaron a salir ya estos juegos, ¿no? El Street Fighter y cosas así Entonces ya empezaron a tener gráficos en condiciones, ¿no? Y bueno, como estáis viendo es muy similar a Shinobi Solo que vas acompañado del perro Que puedes lanzarlo para atacar Ahora lo veréis Puedes hacer así Y te ayuda Y nada, es de estos juegos perros Que cuando te pegan un palo Se acaba la partida Vale, se está muerto ya Vamos a subir aquí ¡Uy! El de la ventana Esos juegos super perros Que cuando te mataban Tenías que empezar desde... Bueno, no... Te mataban y tenías que empezar Desde el principio de la sección En ese nivel Bueno, no pasa aquí el primer sector Los primeros niveles La verdad es que me lo haré bastante bien Pero luego seguramente ya me... Me crujan bien Y... Y ya veréis si me matan Que hay que empezar desde el principio de la sección Y... Y algunos niveles donde la verdad es que Joden mucho tener que hacer eso Vale, se ya está muerto Y bueno, estoy pensando que la sección Voy a hacerlo parecido a lo que tiene Un moquita en su canal, ¿no? De... De eso de jugar Solo lo que sería una vida O algo así Pero bueno, los tiran un poquito más que una vida Porque... Seguramente en muchos juegos de estos antiguos Me hacen bastante fácil Así que... Lo que haré será jugar un par de vidas O algo así Pero vamos, jugar solo lo que sería El principio, digamos, ¿no? O sea, no jugar un gameplay de 20 minutos Ni mucho menos Porque sé que... Bueno, ese me ha matado de gratis, chaval Vea, ahora vas a ver Que empecé otra vez desde el principio de aquí Porque la verdad es que sé que A muchos los juegos de Stasis Retro Os aburre verlo durante un largo tiempo Y... Y bueno, así... Pues mira, no os aburro a vosotros Ni tampoco se hace pesar el gameplay Ni nada Bueno, tío Pero esta gente ¿Cómo me matan, tío? Pero si están saltando ¿Cómo me van a matar Y saltando sin más? Que me rozan con el cuchillo Mientras suben y me matan, tío Menuda cosa más falsa Vamos a ponerlo aquí Que está un poquito más lejos Ahí parece que sí A ver si este deja de lanzar cuchillitos ya Este que... Es súper coñazo darle Porque está ahí como... Vale, ahora este No le puedo dar, tío Va, sube Pues aquí hay que tirar El churiquén, vamos Medio Estaba al milímetro Ay, joder Refriado de las narices Vale, vamos por aquí Aquí viene el simpático este Por aquí vamos Unos atrás, ¿no? Ahora este Ya está Vamos a seguir para adelante Poquito a poco Con cuidado Vale, este ya lo tenemos Bueno, bueno Que no vienen por detrás Bueno, bueno, bueno Menos mal Ahora creo que iba aquí el... El primer jefe final del juego Bueno, final no Porque si fuera final Sería el del final del juego Pero bueno Del escenario Que había que ir esquivando Las pelotillas estas Bueno, hay veces que como veis La tira por debajo Y hay que darle Con los shurikens en el... En el brazo, ¿no? La parte de... Tiene un trozo en el brazo Si os estáis viendo que le brilla Ay, que me como esa pelotilla A ver si nos lo podemos acabar Sin perder la vida que me queda En este continúe Y así gastamos el segundo Después más tarde Y podéis ver un poquito más de juego Ah, bueno, ya está, ¿no? Muy bien De verdad que lo siento Cuando me escuché Y con lo de los mocos Y... Y latos y eso Pero... La verdad es que tengo La garganta bastante jodida Y... Y tengo un refri importante Bueno, esta es la fase De bonus típica Igual que estaba en el shinobi Que aunque, bueno El chino viene un poco distinta Aquí la hicieron así, ¿no? Para darle un toque más... Más moderno Así, rollo con profundidad Y tercer sitio Tengo que tener cuidado Porque cuando se ponen en el centro Saltan ¡Hijo puta! El último que quedaba Y me mata Ya hay que ser cabrón De re... De re... De re... De re... De re... De re... Madre mía Como tengo la nariz Joder, chicos Y eso que hace un rato Estaba perfectamente Pero... Salí un poco a la calle A recoger a la novia Del curro Y joder Vamos a ver que viene por aquí Bueno, bueno Este ninja no me acordaba yo de él, ¿eh? Que se ha cargado el perro Esto no es muy gracioso Porque cuando se moría el perro Lo vais a ver ahora Bueno, este me está vacilando Bueno, mira Por intentar matarlo Pues nada Vamos con el segundo continúe Pero bueno, por lo menos Empezamos desde el nivel 2 Vamos allá Esto por ahí A ver, el perrete Muy bien Ey, espabila ¿Dónde vas? Bueno, ahora os enseño Lo que os quería decir Del perro Ya está muerto ¿Veis? Como el perro cuando le hacen daño Se queda como... Como pequeñido Súper cachondo Bueno, este Ya me quería matar ahí Pues bueno Este juego está este Que salió en el... Bueno, tío Ve por ahí, perro ¡Oh, me cago en la hostia, tío! Este juego salió en el 89 Para recreativa Y luego salió un poco más tarde Para... Bueno, para... Coordenador y tal Y sacaron también una versión Para Mega Drive, ¿no? Porque es de Sega Y evidentemente No se iba a quedar solo en recreativa, ¿no? Teniendo ellos su propia consola Y bueno Lo sacó Sega en Mega Drive Lo que pasa es que en Mega Drive Tiene menos niveles Que en la versión... Vamos a ver si podemos llegar Poco a poco a él Ahí estamos El Mega Drive Tiene menos niveles Que la versión de recreativa Así que por eso He preferido bajarme la... La ronde de recreativa Para que veáis la versión más... Más adecuada, digamos, ¿no? Porque además de Mega Drive También tiene unos gráficos Un poco más... Más flojetes Y este se ve bastante, bastante mejor Las cosas como son Mira, ahí estáis viendo el... El camión ese, ¿no? Que pone ahí Sega Por la cara Bueno, y los cuchillos, tío ¡Me cago en la hostia! Está jodido ya Está jodido, chaval Vamos a ir a por este Nos quitamos un poquito Encima de los tíos Estos pesados de cuchillo Ahí estamos Perfecto La verdad es que por aquí Ya me acuerdo poco del juego Porque me acuerdo que lo jugaba Muy de crío Y por aquel entonces Pues no había jugado tantos juegos Y me metí unas palizas Pero de impresión En el juego este Vamos, yo no sé cuánto dinero Me gasté Pero me gasté muchos ahorros Lo aseguro Vamos a ver por aquí Este nivel la verdad es que No recuerdo para nada ya También digo que el juego Hace mucho, ¿no? Que lo jugué Ya os digo que era cuando Era muy crío y... Y la verdad No me acuerdo de la gran mayoría Bueno Que aquí he venido de gratia Por un enemigo, ¿sabes? Vamos para allá Bueno, aquí hay que tirar al perro Ve perro Así no tenemos al tío ahí Ni tenemos que tirar Los shurikens súper ajustados Ahí, muerto Bueno, bueno Que se mueve esto, tú A este había que tirárselo Si no recuerdo mal Creo que era cuando Tiraba el disco Voy a tirar el disco ahora Buah, hijos de puta, tío Es que lo ponen a posta Para que te tengan que matar Que son unos cabrones De la hostia A ver, aquí salía Esto todo aquí Bueno, aquí viene uno de gratis Venga, ¿dónde vas? Ahora vamos a pasar Del ninja ese que no salió antes Este por aquí Uy, que la lío Uy, que la lío, chaval Ahora, mira Sin tirar al perro El pro Ahí de pro Ey, cuidado Ah, mira Me he cargado A ver si sin tener que hacer Ninguna movida rara Uf, chaval Uy, me cago en la hostia Que había una bala más Bueno, chicos Pues ya lo dejaremos Ya por aquí Vamos a intentarlo Un poquito más A ver si podemos pasar Esa zona Y si nos vuelvan a matar ahí Pues lo dejaremos Simplemente os quería Es eso, ¿no? La idea de De la sección esta es Pues eso, ¿no? Enseñaros un poco Los juegos de aquella época Mira, aquí pone Sega Aesthetic, ¿no? Este por aquí Ey, ey, ey No, de aquí no podemos tirarle Vamos a tirarle con el perro Vale, está Este dispara ahí Uy, chaval Ah, mira Ya nos sale muerto De puta madre, ¿no? Ahora tiramos un poquito Para atrás, ¿no? Vale, perfecto Ya lo tenemos hecho Esto Ahí está, joder Muérete ya Ah, mira Le puedo disparar Cuando están recogiendo el escudo Se ve que tiene un punto débil Me cago en la hostia, tío Pues nada, chicos Vamos a dejarlo ya por aquí Espero que os haya gustado Dejadme vuestros comentarios Sobre Ah, es verdad Que no había hecho Ni una sola habilidad En todo el vídeo Pues nada Vamos a gastarla todas Para que las veáis Unos de los hongos Unos de los hongos Se han subido súper cuta Ahí de la época Que no se entendía Ni lo que dice Y creo que ya está, ¿no? Que no hay ninguna habilidad más En el primer nivel Había otra habilidad Que era distinta Que era Como si lanzara fuego O algo así O sea, como unos espíritus de fuego Y se morían todos los enemigos Muy ridículo, la verdad Pero bueno Son una cosa típica De la saga Shinobi Que siempre ha estado ahí Y nada, chicos La verdad es que este Creo que no contó Con ninguna Con ninguna continuación Porque Shinobi Sí que tuvo ahí Los tres Shinobi Bastante buenos Luego salieron Uno para Play 2 Y luego que han salido Creo para uno para DS Y otro para 3DS No estoy muy seguro Pero bueno Eso es todo Con Shadow Dancer Espero que os haya gustado Y nada Dejadme vuestros comentarios Sobre qué os ha parecido Y sobre si algún juego Que queráis ver En la próxima entrega De Retrobingos Y eso es todo ¡Hasta otra!